¡Suscríbete! Ahí va, dice a la luna, a la dos, y fuera Pisolero, ahí lo tenemos, una jugada rápida, se fue al segundo jalón, con reparos froncos, hicieron imposible, se va, se va, se va, se va, se va, ahí ya va, ahí en el cambio lo agarra, se lo está quedando, se va otra vez, apláudele mi gente que no se vaya, apláudele para que no se caiga ese muchachito conquistador, Andan los piernas volando, pero no lo es loca, ya lo agarra bonito, y suelta las manos, luciéndose, sí señor, vaya, vaya, jugada la manera de empezar, ¡eh! Así es Y en mi caballo revisto, yo he venido de muy lejos, y traigo pistola, insisto, y con ella doy consejo. A través de las montañas, va a venir a ver las flores, a ver una rosaña, que es la flor de mis sabores. No se me duerma, patrón de cútero, porque ver con esta, hay que tener cuidado, señor Galadero. Y si otro quiere cortarla, yo la devise primero, y juro quiere cortarla, aunque tenga jardineros. Y en el carro cantará, en el huerto de Minasá, y si sale jardineros, pues a ver, a ver qué es pasar. Y si le gustó la banda. Y si no de todo modo, vamos a abrir la puerta, compras, pues a ver esto, va a ser bonito. Puerta, listo, malo, chibre, se va hacia los cuerdos, en peligro, en la forma de adelante. A ver, a ver, a ver, a la mano de los amantes. Hay un reto para, y en todos los minutos ciudadanos. No le echen lazo, compadre, no le echen lazo. En esas ondas que en grosa, con los clientes. ¡Vamos! y él le va para los grifones fíjeme más fuerte ahora de no importar se va a llegar un hache los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene sabe a que la puta si ninguna pinta se observa que la mujer se divina la vida calma de aquella tronca en zapatillas señoras y señores todo el canto es diferente ahora va para las mujeres una dama muy valiente donde quiera se respeta lo que diga en la chela y la chula ya se pregina quién dijo que las mujeres no podían ¿dónde están las mujeres de las tantas? fíjate sí señor la venganza de San Pedro en el gobierno del ranchero vaya 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 se está agarrando el ritmo la venganza de los vengadores de San Pedro está lejos eso le quita la buena cuenta ay 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 no se va no se va este muchacho déjenme lo que juegue ahí le va la segunda y se la regala con gusto el ranchero el ranchero de la moqueda el rancho de la luce sí señor echele lazo echele lazo vaya con la vaya sensacional ese chamaquito que le peleó como los valientes la venganza de San Pedro el listo para ganar se la paga recibieron todos los camiseros en todo sigue la quieto dice vámonos vámonos con el aplauso de la gente la brima de los cubos no se vale ahorita se va a bajar ándele pues yo le digo Roma 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 Romario puerta ahí está la jugada se va al de al lado Roma perdiendo la batalla ese limpio el putrillo Vázquez el putrillo Vázquez fue el peligro cayó de cara muchachos ayúdenle ay ya vaya vaya el corazón salga se salga se prepare es el canceto muchachos el toro de suelo hoy se va hoy se va Luz es hermano del dólar imagínense nomás a la gente que no lo sabe ahí está la historia del último cañonazo aquí en las bancas 2015 sí señor así le cabe el estorón sale fuerte el caramelo sale peleando allí partito en la puerta vaya jugada apláudele gente que no se caiga apláudele este muchachito que está aguantando todos los metales en este torazo vaya torazo señores y señores ese es el caramelo de los temibles de la boqueda todavía le está apoyando tener toros como estos y jinetes como estos en Guanajuato es un orgullo sí señor si le gustó apláudele apláudele al quinquete y al ganadero vaya jugada sí señor vaya ya ya esa subacada venga la diada venga la diada último jugado de esta noche